Buenas noches, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó con firmeza el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía cometido por el ELN y urgió a los Estados miembros a ayudar a Colombia para capturar a los integrantes de esa guerrilla. El llamado de las 15 naciones se produce en vísperas de que el canciller Carlos Holmes Trujillo se reúna en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El llamado de la ONU pone presión sobre Cuba, donde se encuentran los 10 negociadores del ELN que el gobierno ha exigido arrestar, pese a que los protocolos pactados para una ruptura del diálogo permitirían el retiro de los guerrilleros de la isla con la ayuda de un país garante. Tanto los cinco miembros permanentes como los otros diez no permanentes firmaron el documento, incluidos Rusia y China, los principales aliados del gobierno cubano, lo que aumenta la tensión y vuelve aún más significativo este llamado. El máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas subrayó la importancia de la cooperación de los estados con el gobierno colombiano para llevar rápidamente tras las rejas y bajo los parámetros del derecho internacional a todos los involucrados con el lamentable hecho. En cabeza de República Dominicana, que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, sus miembros se solidarizaron con las familias de las víctimas del ataque terrorista y desearon una pronta recuperación de los heridos. Reafirmaron que el terrorismo en todas sus manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional y que cualquier acto de terror es injustificable independientemente de los motivos, el lugar y sus autores. Gracias.